Este 2020 se cumplen 100 años de que naciera la icónica escritora brasileña Clarice Lispector, así que estamos de cumpleaños celebrándola en el Fondo de Cultura Económica, donde queremos publicar gran parte de su obra y estamos comenzando con una edición de Los Cuentos Completos, con traducción de Paula Abramo, esta gran traductora del portugués al español, y el prefacio y la organización de Benjamin Mosser, este especialista que ha trabajado mucho en la vida y en la obra de Clarice. Y realmente es un libro fascinante que tiene desde el primer cuento que ella escribió a los 19 años hasta el que se encontró de manera fragmentaria después de que ella había muerto. Están realmente todos, todos los libros muy organizados con esta traducción, y es fascinante ver cómo Clarice va creando personajes de acuerdo a las cosas que ella también va viviendo. Entonces la vida y la obra están claramente representadas en la obra de Clarice, y eso me fascina porque es una buena manera de empezar a conocer a la escritora si no la han leído, y si la han leído van a disfrutar muchísimo de tener todos estos cuentos, ¿no? Entonces cuando Clarice es muy joven, pues sus personajes también, cuando Clarice casa, sus personajes se casan, tienen problemas matrimoniales, después el cuerpo envejece, y eso resulta fascinante de esta lectura, además de que se mete en universos cotidianos, pero los narra de una manera que de pronto te lleva al terreno de lo extraño, ¿no? En situaciones que no tenían que ver, hay animales, hay lazos familiares, hay muchísimas cosas del universo de esta escritora. Pero para conocer más de su fascinante vida, de esa hermosísima mujer, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, Clarice Spector, nacida Chaya Pinchasovra, el inspector, nació en Fichelnik, en Ucrania, en 1920, y con una infancia terrible, terrible también para su familia. Los pogromos, las persecuciones contra los judíos, entonces ella era de origen judío, su abuelo fue asesinado, su madre fue violada en la primera guerra mundial, y se contagió de sífilis, finalmente lo que la lleva a la muerte cuando Clarice tiene 10 años. Su padre tuvo que exiliarse. O sea, una vida muy, muy compleja. Cuando ella tiene un año, primero su familia se va a Moldavia, y después se va a Rumania, donde pueden conseguir papeles rusos para poder emigrar a Brasil. Y se van a Algoas, donde ya vivían sus tíos maternos. Esta niña brillante, genial, empieza, su primera, su primera influencia fue Lobato, con un cuento que se llamaba La historia de Naricitas, que le influye tremendamente. Ella incluso llegó a escribir que, a partir de la lectura de Monteiro Lobato, escribía acerca de la lectura diciendo que esa cosa clandestina que era la felicidad. Y eso era para ella leer. Y también, eso también decide que ella también escriba obras para niños. Ella entra a estudiar en la Facultad de Derecho en Brasil, una facultad para la élite brasileña, donde habría que decir que ahí no admitían judíos, y que solo había tres mujeres estudiando en la facultad. Una de ellas, Clarice, que, por cierto, cuando llegan a Brasil, ellos cambian sus nombres a nombres portugueses, de manera que Chaya se convierte en Clarice. A los 19 años, escribe Cerca del Corazón Salvaje, que publica cuando ella tiene 21. Es su primera novela, y la primera novela gana el premio como la mejor novela brasileña escrita en 1943. Ella se casa con un diplomático católico, y a partir de ahí, su vida comienza a ser una constante mudanza. viaja, va por toda Europa, y en 1944, en Nápoles, ella se vuelve voluntaria para atender a los heridos brasileños de la Fuerza Expedicionaria Brasileña de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, publica su segunda novela, que es Olustre, y en 1949, ella regresa a Brasil, después de haber estado casi ocho años en Washington, con su marido diplomático, y empieza a escribir artículos muy interesantes, muy brillantes, que tienen enorme éxito. Se firma con el seudónimo de Teresa Cuadros. En 1954 se publica la primera traducción de ella al francés, y nada menos que con una portada que hace Henri Matisse, el gran pintor francés. En 1959 se divorcia, sigue escribiendo, y en 1960 publica su primer libro de cuentos, que también recibe un premio muy importante en Brasil, que es Lazos de Familia. En 1963 publica lo que se considera que es su obra maestra, que es La Pasión, según GH, que da mucho la idea de su estilo, que es a partir de la contemplación de una cucaracha en la puerta del cuarto de la muchacha de servicio, empieza a ser una reflexión que termina trastornando su vida, y esa es una constante. Muchos la ubican, evidentemente, desde la generación del 45, y lo ubican en esa tercera fase del modernismo, pero ella decía, Clarice decía, que lo suyo era el no estilo, y eso es una introspección permanente, una búsqueda hacia el interior, y por lo tanto toca mucho, a partir de su genialidad y su brillantísima cabeza, toca la condición humana de manera muy peculiar, con una visión muy femenina, además. Y eso es muy importante. Su última novela, La Hora de la Estrella, se publica poco antes de que ella muera de cáncer de ovarios, y esto que decías de este texto fragmentario, pues ese texto fue recogido atrás de cheques y de cajetillas de cigarros, ahí fue donde lo escribió y eso es lo que lo juntan. Finalmente, bueno, pues ella muere en 1977 en Río, y la lápida de su tumba dice Chaya Bat Pincas, que era volver a sus orígenes ucranianos. Esa mujer fascinante, gran escritora, brillantísima, es la que ahora publicamos en el Fondo de Cultura Económica. Exactamente, Andrés, y qué bonito final pensar en los orígenes de Clarice. El Fondo de Cultura Económica continuará publicando la obra de Clarice, y vamos a publicar luego todas las crónicas, las novelas en tres volúmenes, pero ahora realmente los invito a acercarse a los cuentos completos, que tienen un precio buenísimo de 260 pesos, así que acompáñense, es un bonito regalo de Navidad, y los invitamos a visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad, y en la medida de lo posible seguirnos cuidando y quedándonos en Casa Leyón. ¡Gracias!